La Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres cumplieron una nueva etapa de capacitación y formación para atender diversos tipos de emergencias. En esta ocasión, el taller teórico práctico tuvo que ver con riesgos sofídicos y del sistema comando de incidentes. En los sofídicos se trata de animales ponzoñosos, serpientes, arañas, alacranes, que regularmente cuando vamos a trabajar en el campo es lo que más vamos a encontrar. Para acá no es prácticamente casi el 90% del área rural y nosotros cuando vamos a campo vemos que hay muchas culebras, serpientes y muchos animales ponzoñosos que nos encontramos y que nos pueden causar una lesión y nos pueden llevar a la muerte. Ramón Padilla, integrante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, destacó la importancia de brindar estos espacios para los organismos de socorro y otras autoridades a las que les competen estos temas. Trabajar conjuntamente con las entidades de socorro, entidades de apoyo, en cómo se debe trabajar en caso de que exista una emergencia, cómo debe actuar cada uno de esos organismos, cómo se tienen que organizar para llegar a un alcance de control óptimo y poder controlar las emergencias. La capacitación fue brindada por una reconocida empresa de gases del departamento y de ella participaron entidades como empresas contratistas, la personería, aeropuerto Yariguíes, defensa civil, bomberos, tránsito y transporte, la Secretaría Local de Salud, entre otras del orden local. Esta práctica que estamos viendo en este momento es cómo se debe actuar en caso de que exista una emergencia dentro de la ciudad o en cualquier parte rural, urbana de la ciudad, cómo se debe actuar cada organismo de socorro, cómo son las actuaciones de cada uno. La idea es que todos lleguemos a alcanzar, optimizar los servicios de cada uno que trajemos en conjunto y que alcanzar, lo que les decía, una óptima gestión, un óptimo rendimiento de cada una de las instituciones o los organismos que tenemos a la mano. 78 delegados de entidades que hacen parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo participaron de este espacio. ¡Gracias!